Vamos con el turno seis, ronda semifinal, mamá pancha de caballeriza Pinto Morello, montada por Juan Chacón de Amarillo, Dinamita Gón, del señor Francisco Esponte, montada por Baker Terese de Azul, Cheno P de Transporte MTO, lo monta Carlos Ramos de Rojo y TNT, Agropecuario de la Unión, la monta Gonzalo Escobar de Verde, a la mega escuridora. Este es el turno seis, ronda semifinal, cuatro colegadores, la puerta del torre se abrió, el torre no sale, el tiempo no corre, Futurity del colegio, futuros campeones de Venezuela, se viene el torre. Amarillo, mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha, mamá pancha, del Cantón Estado Marina, pero habla Gocho, Juan Chacón le hizo el cruce de la muerte, mamá pancha, sube, sube y se le cayó. Rojo, 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 Cheno P de Transporte MTO, Carlos Ramos con el torre. Cheno P del Maracucho, Javier Arellano. Taro, girando que el tapón de la venga, Taro, que se vino, da el tapón para el centro. Taro, continúa Cheno P, montado por Carlos Ramos, de Transporte MTO. Toro que se planta, continúa Cheno P. De Javier Arellano, caballeriza la peponita, ubicada en Guayguasa, Puerto Cabello, Valencia, Estado, Carababo. El piloto de Cheno P vive en Parque Valencia. Se le apartó el ovejo, Cheno P. Ay, abuela. Y se le cayó. Está solito. Verde. Verde. TNT. Agropecuaria La Unión. Gonzalo Escobar. En TNT. De Agropecuaria La Unión. Saludos a la familia Amaro. Por Estado. Que no se levanta. Se levanta el toro. Dos minutos de tiempo, coleadores. Gonzalo Escobar. En TNT. Taro. Que se va. Paita, ponte la manga. Se le apartó Gonzalo. Y se le cayó. No. Azul. 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 Baker Terese. En Dinamita. Con. De Francisco Aponte. El toro se levanta. El toro se levanta. Un minuto. Dinamita. Guga. Paita, ponte la manga. Se lo llevó. Se le apartó. Baker Terese. Y se le cayó. Mamá Pancha. Amarillo. Mamá Pancha. Amarillo. El gocho. Juan Chacrón. Descaballeriza Pinto Morillo. Menos de treinta. Vayan más andamarradores. Se para el toro. Mamá Pancha. Se interramó una gota de pintura. El gocho. Se le apartó Juan Chacrón. El mamá Pancha. Y se le aplastó. TNT. Verde. TNT. Verde. Gonzalo Escobar. En TNT de la Unión. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Vamos con el resultado del turno. Mamá Pancha. Montada por Juan Chacrón. De la caballeriza Pinto Morillo. Tiene una cualidad efectiva. Una cualidad anula. Dinamita. Gung. Del señor Francisco Aponte. Montada por Baker Terese. Tiene una cualidad efectiva. Cheno Peck. De transporte MTO. Montado por Carlos Ramos. Tiene una cualidad efectiva. Y TNT de Agropecuaria La Unión. Montado por Gonzalo Escobar. Tiene una cualidad efectiva. Tren.